Vamos a ello, pero primero, laca plástica mate truffin para la pescadora de pasta. Tocamos de la cara, sale bastante del cabello la chamarra, el fondo. Agitamos y voy a cubrir mi mesa porque restaurarla me costó un huevo. Agitamos y medimos la distancia del muñeque al pulgar. Si eres menor de edad, dile a tu papá que haga algo. Presionas y sueltas de izquierda a derecha. Ya medimos la distancia, ya no pasa nada. Se va a mojar un poquito, pero se seca. No se pierde el color, no te asustes. Yo entiendo que te puedes paniquear porque te costó un huevo pintar. Limpias la válvula para que no se friegue y tocamos la cara, nada. La chamarra, nada. El cabello y el fondo, nada. Perfecto, ahora sí, sin respirar. Esto fue más difícil, era la última hoja del sketchbook. Y por fin verás cómo murió un sketchbook. Ya no tiene nada, ni una hoja. Terminamos 30 hojas y seguiremos con otro nuevo, no te preocupes. Le ponemos una bolsita o un protector, lo que tú quieras.